Dicen que hay que ir a la universidad para ser alguien el día de mañana. Pero, ¿qué pasa si yo quiero ser alguien desde el día de hoy? Por ejemplo, analista financiero de microeconomía del piso compartido. O, ¿por qué no?, reponedor de energía nocturna. Tampoco estaría mal, operario de siestas improvisadas en el césped. Y no me importaría nada, director de ventas de buenas ideas. O, expertojeador de ofertas en vuelos para viajes de fin de curso. Y por último, pero no menos importante, consultor de dudas fuera del horario de clase. ¿Por qué esperar al día de mañana para ser alguien? Universidad Francisco de Vitoria. La universidad que te prepara para ser alguien desde el día de hoy.